hola amiguitos espero que se me guste bien a mi canal bueno aquí estoy instalando estas aplicaciones que les dije que íbamos a probar pues ya que están aquí pues vamos a probarlas pues no he comentado nada pero pues yo me avance me aburre un poquito ya lo he visto no, no importa quiero instalar como un estudio que bueno tienen como los premios a ver cuantas megabytes 29 y que tengo voy a pintar por numero ya lo he dicho pero no quieren volver a ver el del numero este es el que vamos a instalar este 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 editor bueno no digo nada pues no he probado pero se ve como que es bueno pero edito con otra aplicación que me parece muy bueno este este lo que tenemos que esperar ya volvemos chicos chicos ya ya llegué ya instaló la aplicación así que así que queríamos aquí está bueno vamos a ver como sucesivamente es esta aplicación bueno ya los traigo cuando cargue yo los traigo ahí ya cargo chicos y estoy viendo que es un muñeco como que son ríos creo que aquí no se no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.